Ya era el momento de que llegara Aunque lo entiende no se repara Que fue de ti, ya no queda nada Es lo que aparenta, es solo una fachada Mírame a la cara, esa ya no eres tú Y el que, que coño pesada Con tus ojos en la luz, a mí también me hace mal Verte calmar, coño aparta tu mirada Me pones un normal, no puedes llenar Es mi debilidad, dame un segundo Déjame intentar, llevarme al inframundo No eres de este mundo, yo ya me hundo Yo ya me mudo, así que me auto-destruyo La cosa que me costó hablarse La cosa que me costó mirarse No eres de este mundo, no se perdió Por el corazón Te fue el malo No fue mucho tiempo, eso lo aceptó Pero creía, lo que sentiría No respondías, y me morías Tú me tenías Tú me tenías Y lo sabías Pero te di mi corazón No puede wassupЯ No pues No No No